Música Un saludo a toda la gente de Tocache, agradecido por la invitación, con Rubio y por la invitación Soy de Tarapoto, soy una KTM 2017, motor 250, estamos presentes acá para todos ustedes Espero que así estén el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, en el circuito Infierno Verde, así que va a estar muy bueno Invitamos a toda la gente que vaya a celebrar ese maligno evento que va a ser el día de mañana, al Infierno Verde Va a estar bien bonito, súper chévere y todos nos vamos a divertirnos, de verdad Y yo estoy con una moto Suzuki, en la RMZ 250, del año 2016 también ¡Solvete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!